Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Sofía y hoy te tengo una clase de 5 minutos para relajar tu espalda y que tengas una mejor noche, que puedas dormir mejor. Entonces vamos a comenzar en postura del niño. Entonces vas a dejar tus dedos gordos juntos, tus rodillas separadas, lleva tu cadera hacia atrás, puedes dejar brazos estirados, doblados o hacia los costados. Quédate aquí, nota tu respiración, ve observando ese movimiento físico de tu respiración en tu espalda. Nota como con tu inhalación se eleva, con tu exhalación baja. Durante estos minutos intenta mantener tu mente enfocada en este momento, dejando fuera del tapete, cualquier cosa que haya sucedido en tu día. Nada profundo. Exhala. Y lentamente comienza a colocarte en 4 puntos. Vamos a hacer 3. Gato back aquí, para relajar, movilizar tu espalda. Hazlo en el rango de movimiento que te sientas mejor. Lleva glúteos arriba, ombligo al piso, abres pecho, miras hacia arriba. Con tu exhalación redonda, tu espalda, tu cabeza entre tus brazos. Inhalas, extiendes. Exhala, flexiona. De nuevo, inhalas, extiendes. Con tu exhalación flexionas. Vamos a sentarnos en el tapete. Vas a dejar tu pierna derecha cruzada por encima de la izquierda. ¿Sale? Si puedes, coloca rodilla por encima de la otra rodilla. Está bien, si no, deja tu pie en el piso. Lleva tu tronco hacia abajo, tus manos al piso, tu cabeza hasta donde alcance a llegar. Quédate aquí relajando hombros y los músculos de tu cara. Postura de las agujetas. Quédate ahí. Inhala. Exhala. De nuevo, toma conciencia de tu respiración. Con esta exhalación, lentamente te elevas y vamos a cambiar el cruce de tus piernas. Ahora, tu pierna izquierda va por encima de la derecha. Puedes dejar tu pie apoyado o llevar tu empeine al piso. Tus rodillas intentando hacer una línea recta. Y con tu exhalación bajas. Manos al piso, tu cabeza relajada hacia tus rodillas o sobre tus rodillas, lo que tu cuerpo te permita. De nuevo, inhala por nariz. Exhala por nariz o por boca. Si tienes molestia en alguna rodilla, puedes dejar siempre tu pierna estirada, que tenga la lesión en la rodilla. Dame una respiración más ahí. Inhala. Exhala. Y con cuidado regresas al centro. Nos vamos a acostar. Lento. Activa tu abdomen. Bajas vértebra, vértebra. Y una vez que tu cabeza toque el piso, lleva tus rodillas hacia tu pecho. Y comienza a hacer círculos con tus piernas hacia un sentido. Acércalas hacia tu pecho. Separas. Acercas. Separa. Hacia el otro lado. Quédate el centro. Abraza tus piernas. Deja caer con tu siguiente exhalación tu planta de tu pie izquierdo al piso o estira tu pierna, si eso le viene bien a tu cuerpo. Inhala. Con tu exhalación vuelve a regresar tu pierna hacia tu pecho. Bájala contraria. Acerca. Planta de tu pie derecho al piso o estirada. Lo que se sienta mejor en ti. Inhala. Con tu exhalación regresas. Deja caer tus brazos en cruz o en cactus y dejas caer tus piernas hacia tu lado izquierdo. Mantén tu hombro derecho sobre el tapete. Brazos relajados. Eso. Inhala. exhala. Regresa al centro. Ve hacia tu lado contrario. Rodillas hacia el lado derecho. hombro izquierdo sobre el tapete. Inhala. Inhala. Exhala. Regresa al centro. Abraza tus piernas. Te puedes quedar ahí recostado con tus piernas abrazadas o tus plantas de tus pies en el piso observando tu respiración. Te invito a quedarte en esa postura todo el tiempo que necesites o en Shavasana. Si solo quieres estirar un momentito entonces te puedes ir sentando lentamente. Muchas gracias por ver el video. Acuérdate de suscribirte al canal, darle like, prender la campanita y compartir si te gustó. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.